Hola, vamos a ver las herramientas que tiene Unity. Son muy similares a cualquier programa 3D, pero así vamos a verlas. Hacer un doble clic y vamos a ver dónde están las herramientas. Hay un total de cinco herramientas. Ahora hay seis, pero la última es una combinación de ambas, así que no cuenta. Son cinco herramientas. Arriba a la izquierda las podremos ver. Como podéis ver, la primera es una mano que nos permite movernos rápidamente por la escena. La siguiente es la de mover, pero no movernos nosotros, sino al elemento que tengamos seleccionado. Como podéis ver, sale un guismo, que son estas flechitas de aquí, y la podremos mover sin problemas. La siguiente sería rotación, que sirve para rotar el elemento. La siguiente es escala. Ahora lejos. También podemos hacerlo en un solo eje. Y la última sería el rect, que esto se utiliza mucho en elementos 2D. ¿Por qué? Porque nos permite escalar con mucha facilidad en dos ejes, en X y en Y. Pero en 3D, bueno, se queda un poco más floja. Pero para elementos como de interfaz, cosas en 2D, va muy bien. Y la última es la combinación de tres de ellas. Mover, escalar y rotar. Por eso he estado en cuenta. Yo no la cuento. Para mí son 5. Estas